Bueno, buenos días a todos. Lo primero daros de nuevo las gracias por acompañarnos hoy en esta jornada de presentación de resultados de este proyecto que ha durado casi dos años y medio. Bueno, vamos a exponer rápidamente qué es lo que hemos estado haciendo y a qué resultados hemos llegado. Quienes nos han precedido en esta mesa han hecho, la verdad, un resumen bastante amplio y bastante preciso de en qué ha consistido este proyecto y en qué se ha ido materializando, pero bueno, vamos a intentar daros algún detalle más. Como ya se ha comentado, este proyecto de investigación europea lo que pretendía era avanzar en la integración entre la planificación energética y la planificación espacial, pues bueno, entendiendo que entre ellas se pueden generar unas determinadas sinergias muy positivas de cara a la contribución o a los objetivos de sostenibilidad que hoy son una de las grandes prioridades en la Unión Europea. Más concretamente este proyecto lo que planteaba es que para que esa integración sea posible y sea eficaz tiene que tener muy presente el contexto, digamos, socioeconómico en el que se tiene que producir y ese contexto al final está formado por una serie de actores, por una serie de agentes relevantes en ambas planificaciones. Entonces este proyecto lo que ha pretendido es reunir a todos esos agentes liderados por, en este caso, por una administración pública regional que es la que ejerce las competencias y la que también, bueno, sostiene esa cierta capacidad de liderazgo y luego de poder implementar las políticas que se reflexionasen en el marco de este proyecto. En este esquema veis muy rápidamente un resumen de los objetivos pretendidos. Como decía, es intentar juntar a todos los que tienen algo que aportar en esta temática de alguna forma para conseguir que los proyectos energéticos que tienen siempre unas consecuencias espaciales y en el contexto socioeconómico, como bien expresado ahí, sean aceptables por el común de los ciudadanos, sean rentables y sean viables técnicamente. Ese podría ser de alguna forma el objetivo final del proyecto. Lo que voy a contar ahora muy rápidamente son los objetivos y las fases de desarrollo que han ido acompañando a cada uno de ellos. Como ya se ha comentado, es que es un proyecto europeo en el que participaban un total de siete países. Entonces, bueno, en primer lugar, sí que había también que hacer un esfuerzo de que, aunque dentro de cada país el trabajo se desarrollase por sus propios caminos, hubiera también una serie de métodos comunes y, sobre todo, un intercambio continuo de información entre los países participantes. Dentro de cada país, como he dicho, al estar el proyecto vinculado a una administración pública, se ha trabajado también fundamentalmente en contextos regionales y municipales. En el caso de España, pues, lógicamente Castilla y León. En el resto de países, pues, ahí tienen indicado quienes han estado participando. En el caso de Grecia, pues, es la región de Carvitsa, es una zona interior cercana a Tesalónica, la región de Calabria en Italia, la región del Mura en Eslovenia, la región de Semigalia en Letonia y luego dos municipios, el municipio de Midelfar en Dinamarca y de Groningen en los Países Bajos. Bueno, a partir de aquí, el inicio del proyecto, hace ya más de dos años, comenzó, digamos, por hacer un repaso lo más rápido, pero a la vez lo más intenso posible, sobre, digamos, lo que en la universidad llamamos el estado del arte, ¿no?, en esta cuestión. ¿Qué es lo que se ha venido trabajando en los últimos años en el ámbito de la energía y de su integración, especialmente, ¿no?, en el planeamiento urbanístico? Esa primera fase que fue coordinada desde el Instituto Universitario de Urbanística de la UBA consistió, pues, en hacer ese repaso, por un lado, de materiales, de publicaciones, de estudios, de metodologías al respecto y también de aquellos casos prácticos que pudieran ser útiles y relevantes para el trabajo que se iba a desarrollar. Se elaboraron una serie de fichas analíticas que luego permitiesen también en búsquedas por temáticas, por campos, con una serie también de resúmenes para que luego fueran utilizadas por los distintos participantes en el proyecto, ¿no?, pues, como esa información de partida, digamos, para situarse, ¿no?, en el escenario. Esta, por ejemplo, es de casos de estudio y luego todo ese material analizado se ha volcado en la página web del proyecto en una base de datos que es pública, que es accesible, cualquiera de ustedes, si lo desean, pueden hacer ahí las consultas que quieran, descargarse los materiales, hacer búsquedas, como digo, temáticas, también en un intento de que, bueno, de que ese trabajo quedase ahí disponible de aquí en adelante para el que quisiera consultarlo y también para el que quiera contribuir a él porque la base de datos también admite la adición de nuevos materiales. Bien, en segundo lugar, una vez hecho, digamos, ese primer repaso de la situación, había que constituir lo que antes comentaba, se comentaba, el Regional Living Lab. El Living Lab es una metodología de participación que se creó hace ya más de prácticamente 50 años en Estados Unidos y que el proyecto ha adoptado en un intento de generar ese foro donde se pudieran reunir todos esos agentes de la planificación energética y espacial. En el fondo lo que pretende ser el Regional Living Lab es un entorno, digamos, un método innovador de diseño y de toma de decisiones. El patrón de desarrollo de estos Living Lab en cada uno de los siete países participantes ha sido siempre el mismo. Hay una administración pública liderándola y luego una serie de instituciones, organismos públicos, empresas privadas, asociaciones de todo tipo que se han integrado, que han participado y que han aportado, digamos, fundamentalmente su conocimiento técnico y su conocimiento de la realidad, sus distintas vertientes en cada una de las regiones. Este podría ser un poco el esquema resumen. Como digo, la administración pública en el liderazgo, dentro de lo que son los socios del proyecto siempre hay un soporte técnico, en el caso de Castilla y León lo ha aportado el Instituto de Urbanística y luego, como digo, todo ese panel de socios del Living Lab, que en el fondo han sido, por un lado, la base y por otro lado, yo creo que uno de los resultados más positivos de este proyecto, el haber reunido a gente que, como luego nos explicará Sergio, al final procede de ámbitos muy diversos, pero que han podido realmente colaborar y trabajar juntos. A partir de aquí, el desarrollo del proyecto se orientaba a elaborar un plan de energía sostenible e integrado que, de alguna forma, permitiese ensayar este modelo alternativo de diseño y toma de decisiones, teniendo, como digo, en cuenta el contexto particular de cada una de las regiones. Ahí está más o menos resumido todo ese trabajo. De izquierda a derecha se empezaba por hacer un análisis, un reconocimiento del contexto, en este caso de Castilla y León, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas en este ámbito de la energía. También hacer lo que se llama un mapeado de todos esos actores relevantes que tienen algo que aportar en esta temática, constituir el Regional Living Lab y luego, de alguna forma, predefinir cuál podría ser el objeto del plan. En esas primeras reuniones de trabajo del Living Lab fue donde se empezó a surgir esta cuestión, por ejemplo, de la biomasa como un recurso propio con un enorme potencial, la capacidad que tiene la centralización de la producción energética en términos de eficiencia, pero también de integración en operaciones de regeneración urbana. Ahí, de alguna forma, se definió cuál iba a ser el foco, el objeto del plan, y luego lo que se ha estado haciendo es intentar traducirlo en medidas concretas. Y al final, todo ese trabajo ha conducido a esas directrices para el desarrollo sostenible y la gestión integrada de redes de calor sobre las que luego más adelante nos detendremos. Dentro de un proceso también de, digamos, de continua experimentación, de continua evaluación y de aprendizaje mutuo. Durante, también nos lo explicara ahora, en el caso de Castilla y León, se han llevado a cabo muchas actividades formativas de enorme utilidad para el trabajo de desarrollo. Bueno, y luego, finalmente, una vez que se han elaborado todos estos planes, la última fase es en la que estamos ahora mismo, que es la fase de difusión de lo que se ha hecho. Dentro de estos proyectos europeos, y en particular en este, era muy importante que todo este trabajo y sobre todo esta metodología pudiera ser compartida dentro de la región, pero también con agentes procedentes de otras regiones. Antes de este acto que estamos celebrando hoy aquí en Segovia, hemos estado en Burgos, hemos estado en Soria, donde hemos recibido también, hemos tenido contacto con gente procedente de Navarra, del País Vasco, de Aragón. Esto también era uno de los objetivos principales del proyecto y para eso también se ha hecho una publicación que luego presentaremos. Bien, yo antes de cederle la palabra a Sergio, que hablará ya totalmente centrado en Castilla y León, sí que voy a hacer rápidamente un resumen de qué es lo que se ha trabajado en el resto de países europeos, para que también puedan ver ustedes toda la diversidad de planes que al final se han ido elaborando. Por ejemplo, en el caso de Groningen, en los Países Bajos, ellos venían de un contexto de explotación bastante intensa de combustibles fósiles, es una provincia que tiene grandes yacimientos de gas natural, pero que desde hace unos años ha empezado a generar problemas sísmicos, ha generado terremotos. Y esto de alguna forma ha sido lo que les ha llevado a cambiar el chip radicalmente y querer hacer una transición muy rápida hacia las energías renovables, que ellos han querido vincular al trabajo, digamos, barrio a barrio. Entonces, este planteamiento del Living Lab, ellos lo han enfocado como un trabajo con los distintos barrios de la ciudad para ver en cada barrio cómo con el trabajo con los vecinos se podía avanzar en esa agenda de la sostenibilidad con instalaciones, por ejemplo, de energía solar, etc. En el caso de Middelfar en Dinamarca, ya se ha comentado, los países del norte de Europa tienen una larguísima tradición de redes urbanas de calor. Ellos están en ese sentido en un escalón por delante de nosotros. En este caso, lo que ellos planteaban era unas redes que hasta entonces eran esencialmente de ámbito municipal o como mucho en entornos metropolitanos empezar a planteárselas desde una visión prácticamente ya territorial. En este caso, el municipio de Middelfar ha colaborado con una serie de municipios de su entorno para poder hacer este planteamiento, como digo, desde una horrita que compete territorios más amplios. Y planteándosela también con una explotación paralela de otras fuentes de energía renovables, en este caso la geotermia, como contribución en este caso a unos objetivos de energía renovables que en Dinamarca son muchísimo más ambiciosos que en el conjunto de la Unión Europea. 100% de energía renovable como se indica ahí en el año 2050. En el caso de Semigalia, en Etonia, su reflexión ha ido por el ámbito del transporte sostenible. Cómo introducir la explotación de energías renovables en el ámbito del transporte que ahí de alguna forma pasa también aquí, no es muy muy todavía dependiente de los combustibles fósiles. En el caso de Calabria, en Italia, este proyecto sobre todo ha servido para que la propia región elaborase un plan de sostenibilidad energética muy amplio. Ahí se indican algunas de las principales patas de este planteamiento. El desarrollo de las zonas rurales, el aumento de la eficiencia energética en los edificios públicos o introducir también, junto con la energía, la gestión integrada de los ciclos del agua y de los ciclos de los residuos. En el caso de las dos últimas regiones, en la región del Mura, en Eslovenia, y ahora también cerraré con Cargitsa, en Grecia, la reflexión ha sido bastante parecida a la de Castilla y León. En este caso, ellos también han puesto el foco en la explotación de los recursos propios de las regiones que tienen que ver mucho también con la biomasa o en el caso, por ejemplo, de Eslovenia con la energía hidroeléctrica. Y finalmente, como digo, en Grecia es quizá el caso más parecido a Castilla y León por incidir en la biomasa y también en las redes de calor. Ellos, en este caso, han hecho un planteamiento de que este proyecto les sirva para poner en marcha un piloto de central de producción de calor en esta región, entendido también como ha sido el caso de nuestra reflexión aquí en Castilla y León, que ello no solo contribuye a la sostenibilidad energética, sino también a la... tiene unas consecuencias muy positivas desde el punto de vista social y económico en ámbitos rurales como puede ser el de esta región o como es también la nuestra. Bueno, pues ya sin más, le doy la palabra a Sergio que ya va a explicarles todo lo que digamos ya el proyecto centrado en Castilla y León. Bueno, nosotros acabamos de ver ahora, lo ha explicado Miguel, que han hecho trapecciones. En el caso nuestro de Castilla y León, como ya se ha comentado en la introducción, nuestro plan se ha centrado en el tema de las redes de calor, las directrices, pero al final se basa en este panel de agentes cualificados, es decir, es juntar un montón, o sea, varias agentes que sean relevantes, tanto en la planificación espacial como la planificación urbanística para generar esta región en Alibin Lab, lo que en Europa se llama la triple C, tipo Private Public Partnership, sector público, sector privado, ciudadanía. Y aquí hemos generado este panel de 26 socios, muchos de los cuales están aquí representados para desarrollar este plan de manera que ellos participen a priori en el desarrollo del plan y no a posteriori en el que simplemente reciban un resultado final, un documento, y en el que no han participado y tantos puntos de vista, intereses de todos estos agentes no se ven reflejados. El objetivo de esta metodología es intentar que el resultado del proceso de trabajo, en este caso de dos años y medio, pues sea lo que se ha comentado al principio, lo más aceptable y viable posible para tratar de reducir al máximo las barreras a las que se enfrente. En primer lugar, el trabajo consistió en una primera fase de análisis, de análisis contextual, identificar en dónde nos encontrábamos, en la región, cualquier plan al final tiene que basarse en las características propias de la región y este plan posiblemente los resultados hubieran sido diferentes si en vez de aplicarse en Castellón se hubieran aplicado en alguna de las otras regiones limítrofes o del conjunto del Estado. Entonces, bueno, pues iniciemos esa primera fase de análisis, identificar los principales aspectos y luego también las potencialidades y debilidades de la región. Esto nos llevó en un primer momento al tema de la energía a la biomasa, también apoyándonos en esta normativa de referencia. Tenemos dos estrategias regionales de reciente aprobación que una centrada más en el ámbito del urbanismo, de la planificación urbana, como es el tema de la ERUCI, la estrategia de regeneración urbana de Castilla y León, en la que se pretende, se inicia un recorrido en donde la planificación urbana no tiene que ser solo un aspecto de ordenación, sino tiene que incluir un carácter holístico incluyendo otros aspectos sociales, económicos, que permitan generar una visión global. Y por el otro lado, en el otro lado del cuadro, tenemos la estrategia térmica renovable que se aprobó definitivamente a principios de este año, en donde se establece un poco el panorama energético de la región con un objetivo temporal del 2030, en donde se pretende que la totalidad de la producción de energía térmica en la región sea de origen renovable. Pero siempre teniendo en cuenta esa componente de planificación espacial, tanto de las explotaciones de recursos forestales, granjas solares o espacios eólicos, de manera que, bueno, son dos estrategias, una en el campo del urbanismo y otra en el campo de la energía, que han empezado a buscar ese camino de integración, de relacionarse con su hermano opuesto y nuestra idea de nuestro plan es introducirnos en el medio, buscar las partes positivas tanto de la planificación espacial como de la planificación energética y tratar de buscar sinergias que consigan un mejor resultado y potencien los efectos beneficiosos. Como os he comentado, a través del análisis inicial decidimos que, junto con todos los socios, que las redes de calor era un tema interesante para potenciar el desarrollo de la región y analizamos diferentes ejemplos exitosos que existían. Aquí tenéis tres que se han comentado, la red de calor de la universidad como ejemplo institucional, la red de calor de Cuellar como ejemplo rural y de explotación y de aprovechamiento de los recursos inmediatos del entorno y, por último, este proyecto CityFive que es un proyecto europeo liderado por Cardiff en el que se integra no solo una red de calor alimentada por biomasa sino también actuaciones de regeneración en la edificación que mejore las condiciones energéticas y la eficiencia. A partir de aquí, el siguiente paso fue definir lo que nosotros denominamos como visión regional que iban a ser las bases, las patas de nuestro plan. ¿A qué aspectos deberíamos atender y cómo se debería enfocar este plan en base a esas tres dimensiones? Por un lado, la dimensión energética, la dimensión urbanística y la dimensión socioeconómica. Siempre teniendo en cuenta esos retos a los que nos íbamos a enfrentar que en este caso provienen del ámbito social, barreras legislativas, aspectos físicos, económicos e institucionales. Una vez que definimos esto relacionado transversalmente por el tema de la gestión de la gobernanza, llegamos a la fase final de desarrollo del plan, de concretarlo en un documento. Este es un resumen de las fases que os he comentado. En primer lugar, ese contexto regional que define los objetivos generales. A partir de las partes concretas, de las zonas concretas y de esa visión regional, se definen los objetivos específicos del plan y por último se diseña junto con todo ese panel de agentes cualificados. Y el resultado es ese plan integrado de energía sostenible que ha habido uno en cada uno de los países participantes y que se concreta en esas directrices para el desarrollo sostenible y la gestión integrada de redes urbanas de calor en Castilla y León. Nosotros, a través de este proceso de análisis previo, lo que identificamos es que hay casos exitosos en Castilla y León, pero falta, de alguna manera, un marco general de referencia que permita potenciar este tipo de proyectos. La producción de energía térmica a través de recursos naturales propios y su explotación para suministrar energía térmica. Entonces, decidimos que la manera más adecuada de concretar este plan era a través de un documento de directrices que permitiera generar este marco común para favorecer la aparición y el desarrollo de este tipo de proyectos y, en cierta manera, reducir los problemas de oposición a los que se encuentran este tipo de proyectos cuando quieren salir adelante. Es mayoritariamente centrados en temas de oposición social, oposición ciudadana, en muchos casos por desconocimiento. Bueno, el tema, el documento de las directrices que han comentado previamente en la introducción, se concreta a través de cinco grandes campos. Cinco grandes campos que identificamos como los cinco aspectos esenciales que se tienen que atender a la hora de desarrollar este tipo de proyectos, en este caso de redes de calor, pero que se podrían extender a cualquier tipo de proyectos energéticos. En primer lugar, la mejora del marco normativo, la orientación de los proyectos energéticos, estrategias de planificación espacial de qué manera se deben de integrar estas estructuras, las buenas prácticas de gobierno y gestión y, por último, aunque, como os he comentado, creemos que es uno de los aspectos más débiles y, por lo tanto, más importantes a la hora de actuar y intervenir, acciones de comunicación y participación, principalmente, tanto con los técnicos, que muchas veces tienen desconocimiento de este tipo de iniciativas, pero sobre todo con los ciudadanos que muchas veces, como comentaba el consejero, piensan que esto no es más que una incineradora de neumáticos y a veces hay que explicar bien este tipo de proyectos. Se concreta a través de 21 actuaciones concretas en estos cinco grandes campos que tenéis aquí, y dentro de cada una de estas actuaciones concretas se ha analizado por un lado el punto de partida donde nos encontramos y se establecen unas propuestas de actuación de cómo llevar a cabo estas medidas y qué resultado tendrían que tener. Además, se define en cada una de las medidas qué agentes identificando, dividiendo por un lado las autoridades, tanto regional, la Junta de Castellón, como las autoridades locales, los promotores o los gestores de las redes de calor, los técnicos encargados de llevar a cabo el proyecto técnico, así como los ciudadanos. Entonces, se ha definido por un lado quién es el responsable de implementar la medida, pero también quién es el agente que va a recibir los resultados de esta medida para involucrarles en el proceso de desarrollo. Al igual, como veis ahí donde se pone objeto, se ha definido qué documento o qué elemento va a salir o se va a obtener como resultado de la aplicación de esta medida. Bueno, como os comentaba, en primer lugar es la mejora del marco normativo donde se pretende poner solución, tratar de identificar problemas normativos en algunos casos de sobre regulación en algunos aspectos y en otros casos de falta de regulación específica en cuanto a temas de redes de calor. Al final, nos encontramos frente a una solución energética novedosa. En España apenas se lleva desarrollando desde el 2014 con excepción de la red de calor de Cuellar que es del año 99 y es la más antigua de España, pero en el resto de España es un campo novedoso frente a nuestros colegas daneses que llevan 150 años trabajando con este tipo de medidas. Entonces, bueno, en primer lugar estas conjuntas de medidas dedicadas a solventar ese problema. En segundo lugar, en el campo de la orientación de los proyectos energéticos se establecen una serie de medidas desde el punto de vista más técnico para cómo se deben desarrollar estos proyectos por ejemplo, en primer lugar basándonos en edificios públicos al final el compromiso institucional es más fácil de conseguir que ir vecino puerta por puerta para que se integren en toda la realización de estudios de viabilidad. Es decir, esas cuestiones que deben ser básicas para que un proyecto energético salga adelante. En tercer lugar, en cuanto a las estrategias de planificación espacial lo que se proponen son medidas para ver de qué manera al final una red de calor es una infraestructura urbana que tiene una gran carga urbana y de planificación por lo tanto ver de qué manera estas infraestructuras se pueden integrar por un lado en ámbitos de regeneración urbana y por otro lado en ámbitos de nuevos desarrollos y analizar cuáles serían las potencialidades y las oportunidades en función del ámbito de aplicación en el que nos movemos. En cuarto lugar, las buenas prácticas de gobierno y gestión hemos intentado definir unas medidas que favorezcan la gestión de estos proyectos de redes de calor no sólo de cara al gestor a la empresa que se encargue de ofrecer el servicio sino también de cara al usuario que el usuario sea capaz o tenga la capacidad de tener información de tiempo real mejorar sus hábitos de consumo y esto al final repercutiría en una mejora de las condiciones energéticas en una reducción del consumo que es uno de los objetivos y también la intención de implementar este proceso de trabajo de metodología Living Lab que nosotros hemos desarrollado en cualquier tipo de proyecto energético que se quiera llevar a cabo. Y por último, en cuanto a las acciones de comunicación y participación que os he comentado planteamos tres muy concretas pero que sean lo suficientemente claras para conseguir llegar a toda la gente que pretendemos que al final los usuarios el ciudadano el vecino va a ser la persona que reciba este servicio y por lo tanto deben de conocer bien cuáles son todos los aspectos y todas las características de este tipo de proyectos. Entonces, bueno, proponemos tres medidas que serían organizar talleres informativos y de participación tanto para dar a conocer los proyectos como para que se involucren en el diseño del mismo. En segundo lugar, organización de talleres encaminados a técnicos a la hora de cómo diseñar estos proyectos y por último acciones formativas enfocadas principalmente a jóvenes ya que pensamos que son el campo objetivo más asequible que tiene una mayor concienciación de sostenibilidad y de cambio energético para aplicar estas medidas. Por último, el proyecto ha tenido una última fase que hemos denominado validación de verificación a través de un caso de León Norte que ha comentado antes el consejero. Es un proyecto que nos ha acompañado de manera como caso de estudio a lo largo de todo el proyecto ya que integra dos aspectos que reflejan perfectamente lo que nosotros hemos intentado con el proyecto. Por un lado, una estrategia de desarrollo urbano sostenible de León Norte que fue aprobada y que se va a empezar a desarrollar con un carácter de planificación urbana y de regeneración urbana y por otro, una red de calor promovida por Somacil en la zona norte que ha tenido algunos problemas de aceptación y que también nos ha servido a nosotros para identificar estos problemas y también utilizarlos o introducir las medidas necesarias para resolverlos. Entonces, bueno, hemos hecho un último análisis, un análisis urbanístico y un análisis energético de esta zona que nos ha servido para comprobar también la aplicación de estas directrices. Por último, para terminar, bueno, comentaros que todo este proceso de trabajo se ha plasmado en una publicación, todo el proceso de trabajo y todo este resultado que os he comentado en las directrices muy brevemente, pero tenéis el acceso a través de este código BIDI y podréis acceder en la página web del Instituto Universitario de Urbanística. Esta publicación está de libre acceso donde la podréis consultar, la podréis descargar y tendréis esto que os hemos contado así muy brevemente en 10 minutos perfectamente desarrollado. Y le doy la palabra a Juan. Muy rápido, ya vamos. Simplemente, mis palabras son más bien de agradecimiento. ¿Se oye, no? Sí. Me lo acerco un poco más, sí. Fijaros, hace poco leía unas declaraciones de uno de los padres de la inteligencia artificial, un científico que llevaba 30 años trabajando en el MIT y a mí me sorprendía una cosa que decía y es yo nunca he tenido que justificar nada, yo nunca he sabido lo que gastaba, simplemente llevo 30 años trabajando. Claro, han conseguido logros extraordinarios, pues no sé, no solo en computación ni en cosas misteriosas, pues los drones, por ejemplo, el propio MIT inventó, pues no sé, la impresión 3D o cosas de este tipo, ¿no? Pero claro, yo digo, ¿y cuál es el secreto? Porque el secreto es que ellos tenían fondos, un fondo especial del ejército americano. Yo digo, ¿por qué digo esto? porque la investigación en nuestro caso muchas veces es muy burocrática, tenemos que hacer muchas cosas, los trabajos en la Comunidad Europea son muy complicados a veces de sacar adelante, estamos mostrando la parte más interesante, estamos siempre intentando justificar cosas, rellenando papeles, yendo a reuniones que a veces son, ¿y por qué digo todo esto? Porque nosotros no vamos a tener ese flujo misterioso de dinero que viene de una realidad que no sabemos muy bien que es, que se llama el ejército americano. Nosotros estamos en un contexto diferente. Y sin embargo, creo que este proyecto ha trabajado de un filón que es mucho más importante. Curiosamente, el Living Lab es una metodología que se inventa también en el MIT y es una metodología que intenta que Gente Dispar colabore en proyectos complejos. Para mí, lo más importante y en este sentido mi agradecimiento de este proyecto es el Living Lab. El Living Lab en el que generosamente han contribuido la ciudad de Segovia, la ciudad de León, otras ciudades, expertos independientes, veo aquí a Miguel, a Charo, Paco Balbuena de la Universidad de Valladolid, no sé, instituciones, técnicas como, no sé, el Cartif, como Veolia, que luego nos contará su proyecto aquí. Es decir, hemos contado con un filón que no es un filón de dinero y yo creo que es el potencial más grande que tenemos en nuestra sociedad si lo sabemos impulsar, que es lo que resume este círculo, y que es la capacidad de colaborar entre nosotros. Y yo creo que esto es algo que lo hacemos no porque seamos pobres, es decir, no por esto, sino lo hacemos porque lo necesitamos. Fijaros que se habla de transición energética, de transición digital, estamos en un contexto en el que, pero sobre todo lo que nosotros tenemos que aprender en estas transiciones que parece que son más de matiz tecnológico, es una transición en la gobernanza. Y esto tiene mucho que ver con las ciudades. Tenemos que aprender a colaborar para hacer nuestras ciudades y nuestros territorios mejores. Y eso es lo fundamental. Y esta transición en la gobernanza necesita colaborar de una manera que no hemos colaborado hasta ahora. Y en este sentido, fijaros, estamos en Segovia, que es una ciudad que es tan hospitalaria y tan generosa con nosotros, cerca tenemos al alcalde de la granja o otro lugar excepcional en nuestra idea de lo que es este territorio de Castilla y León, nosotros tenemos algo que es extraordinario, que es un territorio extraordinario. A veces estamos todo el día flagelándonos con ideas del despoblamiento, la fragilidad, la pérdida de la debilidad demográfica, la debilidad de nuestras empresas. Nosotros lo que tenemos es algo que es extraordinario y que es a nosotros mismos, los lugares que habitamos. en el fondo, hablar de energía, hablar de planificación urbana, es hablar de nuestras ciudades, de nuestro territorio, de nuestros recursos y yo creo que este proyecto, que también estará pronto en la página web del librito que resume el proyecto, estará en la página web de la Junta, me imagino, estará también pronto, también en la, me decías que iba a estar... La del propio proyecto. Ah, la del propio proyecto Intenspa, ¿no? Lo que yo quería un poco insistir, hay a veces temas que parecen muy complejos o difíciles, pero trabajando juntos con una perspectiva técnica profunda, pero también con un liderazgo público, con un compromiso a medio y largo plazo, creo que podemos, estas cosas que parecen complicadas de la transición energética, que es imprescindible, o sea, la lucha contra el cambio climático, es un compromiso de nuestra sociedad en el mundo, en el que queremos conservar algo muy precioso, o sea, hay mucho en juego, tema de cómo impulsar la sociedad del conocimiento sin una fractura social, es decir, que la sociedad del conocimiento no genere, podríamos decir, un mundo de listos y tontos, simplificando, intentar que la casa que habitamos, que son nuestras ciudades, en nuestro territorio, sea más solvente, más eficiente, más sostenible, yo creo que todo esto solo se puede conseguir con estrategias tipo Living Lab, por eso yo agradezco mucho a todos los miembros de Living Lab su colaboración, porque el futuro es co-colaborativo, sin ninguna duda, y por eso os digo muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.